Música Te estoy amando locamente, pero no sé cómo te lo voy a decir Quisiera que me contendiera, pero sin tener cuenta era de amor Música Si me acompensó, si me acompensó, dame por sentir que sabe a besos Te estoy llamando locamente, pero no sé cómo te lo voy a decir Quisiera que me comprendiera, pero si te das cuenta te alejas de mí Quisiera no besar, quisiera no sufrir Lo que quiero es que me beses, recuerda que deseo que te dejes de mi cerca Pero si te das cuenta te alejas de mí Lo que quiero es que me beses, recuerda que deseo que te dejes de mi cerca Pero si te das cuenta te alejas de mí Si me acompensó, si me acompensó, dame por sentir que sabe a besos Ay, na, 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 na Pero que tiene la María, la Baza, baila por tu besa Música ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video